Y ahí está pagando también su poquito Jimmy, aunque no esté aquí, el jefe tribal, aunque no esté aquí, solo, aunque no esté aquí, por encima de la superior, directamente a la cabeza de McIntyre, aprovechando el momento, Jey Uso buscando altura, y se lanza con plancha, plancha a Uso, uno, y dos, y... ¡Qué linda plancha! Le incorporó algo nuevo que me encantó. Y bueno, tiene que reinventarse si quiere llevarse una victoria frente a un hombre que lo detesta tanto. Mira, es que insisto, las palabras de McIntyre hablan muchísimo. Él dijo, yo no me estoy uniendo realmente al día del juicio, yo voy a unirme al equipo de ellos en Wargames, y realmente no es porque me caigan bien, es porque de verdad que detesto al otro equipo. Realmente detesto a Benny Benzey Uso, y ese es razón suficiente para él, para ser equipo con The Johnson. El topetazo que venía no le funcionó a Jey Uso, y hay que estar siempre del lado de la razón. Hay que ver las dos historias, y saber no solamente cuál historia me parece que me toca más el corazón, cuál historia es más verdadera. Y en este caso, la historia más verdadera la tiene este hombre, Drew McIntyre. Punto en boca, no hay forma de que alguien pueda debatírmelo. Este hombre ha sufrido mucho, este hombre el destino se lo debe. Todo el mundo sabe cuando fue campeón de WWE, lo he dicho también muchas veces. ¿Cómo quería hacerlo frente a ustedes, el universo? Yo quería el aplauso de ustedes. La cantidad de voces en Cardiff, más de 60 mil gritando alocadamente, esperando. Claro. Lo que parecía, para ellos y para el mundo entero, tal vez una victoria absoluta e inevitable. Inevitable, inevitable para Drew McIntyre que se esfumó en gran parte gracias a este individuo que tiene en el poder de WWE. Entonces, ¿cómo hace para superarlo? Supera. Lo que lo supera es su abuela. Es lo que lo sufra, porque este sufrimiento lo va a llegar a impulsar más. Y él lo va, de alguna manera, a ser fructífero para su carrera. Come on, Jay. Come on, Jay. Where you going for me? ¿Qué tiene para mí, vamos, Jay? Eso es todo lo que traje. Este es el juego de Super Crisis. Se va tratando de ponerse en pie con lo que nos queda, por lo que nos queda en Nunes y Nunes. Porque han sido impactos fuertísimos. Y en Nunes y Nunes parece estar en una relación de catarse. Sin embargo, se va a seguir disputando hasta el final. Eso sí. Eso es de Samoano, papá. La patada directamente conecta a McIntyre. McIntyre debería leccionarlo, no con palabras, sino con acciones. Porque estas palabras le dieron una puerta de entrada a Jay para que volviera a atacarlo. Para que volviera a impactarlo. Bueno, amigos. La ventaja, la ventaja, la ventaja. Es lo que está en juego aquí para este sábado. Jay Uso está un tanto disminuido. Y en este momento no se trata de equipos. No se trata de buscar ayuda. Se trata de mano a mano. Se trata de la ventaja. Y bueno, esto ha sido providencial de parte de Adam Pearce. Realmente manteniendo alejados a los oponentes. Porque, bueno, digamos que últimamente ha sido tarea difícil. Un beso de Glasgow. No perfectamente como lo hubiera querido hacer McIntyre. Pero lo que hizo fue bastante. Para debilitar aún más a un Jay Uso. Que aparentemente la ventaja la ve cada vez más lejos de él y de su equipo. Vean la fuerza de este hombre. Cómo controla el cuerpo. Set, set, set. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí tienes. Lo trata exactamente como los siete. Como una bolsa de basura. Está claro. Esta ventaja. Es para The Judgment Day. Mañana por la noche. Todos los ojos sobre el escándalo. Este escándalo ha sacudido a la Universidad Chase. Bada bing, balabum. Tenemos nuevos campeones en pareja. El futuro de Chase Uso se habrá acabado. Ander Chase no lo puede creer. Además, las guerreras están de acuerdo con batallar. No mostraré misericordia. Que gane la mejor guerrera. Cuando la invencible Lyra Valkyrie defiende su campeonato de NXT contra la imparable. Sia Lee, NXT. Mañana por la noche a las ocho. Siete centro. Hola, New USA. Bambina, seguimos buscando una ventaja para un equipo en Survivor Series War Games. Este sábado. En Pico, dentro de los Estados Unidos. Y WWE Network en el resto del mundo. Pendiente de la programación y del horario en sus países respectivos. Drew McIntyre busca la ventaja para The Judgment Day. Y del otro lado, que Uso busca la ventaja por un equipo que no tiene nombre. Pero tiene muchos campeonatos. Oye, de verdad, no es de campeonatos. Si sumamos de los campeonatos que hay en cada equipo. Wow, los números serían muy grandes. Por lo menos que para el sábado. Tendrá ese número. ¡Ay, con saliveta! A las cuerdas, viene con el rebote y... ¡No se escapa, se escapa, se escapa! ¡Cómo ha crecido Jay en el ring! ¡Qué increíble! ¡Qué pescozón ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡San pollida Samoana, preciosa! ¡Uno, y dos! Y una guanta de Judgment Day si Drew no se lleva la victoria. Porque este combate era para Damien Priest. Bueno, Damien Priest lo quería. ¡Claro! Y medio a regañadientes dijo, no hay problema entonces. Que se parte el trasero Drew y que demuestre que realmente merece estar en este equipo. Aunque no le cae bien nadie de The Judgment Day. Después de todo, el líder del equipo, el capitán, es justamente Damien Priest, el señor Money in the Bank. ¡Oh, qué impacto en el esquinero! Lo agarró en la bajadita. Es ahora o nunca, McIntyre. Es ahora o nunca, el guerrero escocés. Y... ¡Uno! Desafortunadamente lo cantó muy alto. ¡Vaya el lazo! ¡No les nunca! ¡Esperen! 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 ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es que ha batallado por buen rato, ¿sabes? ¡Uh! De 20 minutos. Tiene que recordar que esto se trata de la ventaja. ¡Increíble! Y una ventaja que puede hacer que para el momento que oficialmente comience el combate, uno de los equipos ya esté básicamente desaparecido. Así que este desquite le puede dar mucho a Drew McIntyre y a Judgment Day en Survivor Series. El orden de entrada es algo muy, pero muy estratégico. El equipo tiene que reunirse y saber exactamente cuál es el orden de la entrada. Y lo que acaba de estar en este momento fue tremenda bota. Aquí hay el rostro de McIntyre. Uno, dos, y ¡truuuu! ¡Qué cerca vuelve! ¡Ah! ¡Qué cerca! Son demasiados ingredientes los que deben conjugarse con un equipo cerrado. Para saber exactamente el orden de entrada. El que lleva la ventaja o el que va sin la ventaja. ¡Uf! Y ahora mira, buscando altura. Sabemos que sabe exactamente lo que hace desde allá arriba. ¡Cuídate, Drew! Y siempre me pregunto, ¿la artillería pesada debería comenzar el combate o deberían dejarla al final para el remate? Todo depende del equipo. ¡Eh! ¡Musca la nárate del Focoro! Y su futuro dice que hay derrota en la cabeza. Uno, y dos, y tres. ¡Tres! ¡Tres! Para The Judgment Day! ¡Y tu ganador! Drew McIntyre acaba de sellar un muy bonito destino para Judgment Day en Survivor Series Wargames. Con una impactante victoria sobre Main Event J. Uso. Momentos grandes de Main Event J. Uso. Quien pudo haberle dado la vuelta a este asunto. Pero una victoria para él. Pero, uh-uh. Le bloquearon de lo mejor, de lo mejor que traía. Y luego desde la DDT del futuro hasta aquí. Hasta. Gracias por venir. Y ya veremos las estrategias que trae cada equipo en el orden de entrada. Ya se los dije. Oh, lo van a desaparecer. Van a volver a dejar el equipo. Y viste, fueron órdenes directas de Real Ripley, parece. Van a volver a dejar el equipo según un integrante. Porque como ya encontraron uno, supuestamente van a perder otro. ¡Sí! Esa es la idea. Y va a estar feliz. A Quintana hacerlo. ¡Feliz! No solamente lo va a dejar sin la ventaja para su equipo, sino... ¡Fuera de combate! Dice que no, Jey. Dice que no, Jey. Mamie está tranquila. Mamie no esperaba esto. Mamie no esperaba esto. ¡Anda! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hey, Pierce! ¡No, por favor! Bueno, amigos. Esto tenía que pasar. Así comenzamos y así vamos a terminar. ¡Claro! Ahora se acabó el combate. Ahora todo se vale otra vez. ¡Estamos en guerra! ¡Estamos en guerra! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y viene el otro equipo. ¡Viene el otro equipo! ¡Bueno! ¡Wow! Todo el mundo con sillas. Me parece que hasta el sábado no sabremos quién es la superestilla que nos va a acompañar. ¡Oh! ¡Pero no! ¡Claro! Como no tienen un integrante extra, pues tienen sillas de más. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Están limpiando la casa! ¡Están limpiando la casa para defender a Jey Uso! Cody Rhodes, Sami Zayn, con el campeón mundial, Seth Friken Rollins. Bueno, amigos, encontrar un miembro... ¡Señor, eh! ¡Intelar! ¡Vamos!